Vamos a preparar carrilleras estopadas con setas. Los ingredientes que necesitamos son 1 kilo de carrilleras de ternera, 500 gramos de setas variadas al gusto, 5 dientes de ajo, 2 guindillas pequeñas o aji picante, 1 cucharadita de pimentón, 200 mililitros de vino blanco, 200 de agua y un poquito de caldo concentrado, aceite, sal, pimienta y 30 gramos de pan rallado. Y vamos a comenzar. Cogiendo nuestras setas que ya tenemos limpias y las vamos a trocear groseramente o en trozos grosos mejor dicho. Como veis nosotros hemos elegido una variedad de setas que es bastante fácil de encontrar. Se trata de champiñones, seta de cardo y seta shiitake, pero podéis poner las que más os gusten. Vamos a coger nuestra olla express y vamos a cubrir el fondo con un poco de aceite. y vamos a picar todos los dientes de ajo y vamos a echar las guindillitas secas y lo vamos a empezar a calentar todo con mucho ojo de que el ajo no se nos queme. Enseguida añadiremos las carrilleras picadas y vamos a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta y lo vamos a mover para que las carrilleras se vayan haciendo por todas partes. Una vez veamos que la carne está blanca vamos a añadir el pimentón y seguidamente incorporamos las setas. Lo movemos todo bien y en cuanto las setas empiecen a humedecerse añadimos el vino. Metemos la nariz para ver si el vino se ha evaporado y añadiremos la pastillita de caldo concentrado en este caso o también podemos usar si tenemos caldo de carne directamente que tengamos ya hechos en sustitución del agua. Añadimos el agua y cerramos la olla y la vamos a tener a fuego medio unos 25 minutos. Una vez ha bajado la anilla de la olla y podemos abrirla volvemos a calentar un momentito para añadir el pan rallado el cual, una gracia especial pues queda con un espesor muy agradable. Y listo, lo servimos con unas patatitas fritas o en nuestro caso con un poquito de ensalada y ya tenemos nuestras carrilleras con setas que como veis es un plato muy rapidito y muy sencillo que también podemos hacer si no queremos usar este tipo de carne con ternera normal para estofar y que como veis ahora que todavía hace frío el cuerpo lo agradece mucho porque queda delicioso.